Buenas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, muchas gracias a los que estén pasando por acá, de verdad agradecido con ustedes al 100% Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que es el link del instagram del canal y voy a estar posteando fotos de los artistas y las artistas que estoy por reaccionar o que ya reaccioné También abajo en la descripción van a tener lo que es el link oficial de este video, si no, todavía no lo vieron, vayan a verlo, le dan el like, se suscriben a su canal, lo comparten Después de esto, les quería comentar que pueden ser parte de la familia que se está formando acá o extenderse un poquito más de los malditos y malditas desgraciadas, lo pueden hacer por acá Así nos llevamos nosotros acá en el canal por supuesto, vamos a dejar una meta de likes del querido Pablo, vamos a dejar una meta de 150 likes que es bastantecito pero bueno 150 likes porque es un video estreno y nada, vamos a eso, tiene su propia lista de reproducción, pasen a chequearla y para que ustedes vean que tema me está faltando y que tema no Rocío me escribió por instagram, gracias Rocío por avisarme porque yo estoy suscrito a su canal pero no me avisó, no sé por qué motivo, es que tengo la campanita y todo Pero no me avisó youtube del estreno, así que este tema se llama si hubieras querido, vamos a ver con qué nos encontramos ¿En qué está hablando? ¿Hebreo? Amé, amé el sonido, ya llevamos 20 segundos y la que se espera me parece Y bueno chicos, me estaba olvidando que tienen abajo en la descripción van a tener un link de lo que es Patreon, por acá lo van a ver Patreon, sí, Patreon es una aplicación o una web la cual nos ayuda a nosotros los creadores de contenido, ya sea videos, música, arte en general, lo que sea Con un monto mensual, y en la página por ejemplo, yo tengo 3 niveles, con cada uno un beneficio visible en el canal Pueden pasar a chequear cuáles son los beneficios que tienen y si quieren formar parte o ser patrocinadores del canal Sería súper genial y si no, no importa, no es obligación, las reacciones seguirán como están, así que nada, un abrazo grandote y nos estaremos viendo ahora ya en la reacción Wow, qué bueno los televisores, están mostrando la misma escena que mostré en la anterior creo, en los diferentes televisores Súper cool, me parece copada la idea Hubiese colgado uno por ahí, medio tirado en la pared de arriba, hubiese que va también copado Oh, las luces Parecen buenísimas, hubiesen puesto como así Perdón, a veces mi cerebro Reacciona y lo dice nomás, como así Y así Así y viceversa No sé si se entiende, como que estuvieran en B Perdón Uff Amo, amo esa, ese, esa manera de cantar, dolida La tiene ya, los artistas españoles, la tienen ya en su gen Lo escuchas, una canción melancólica y te transmite en dolor Eh, como sobresale el piano Si bien tiene un beat alto Se escucha bastante por encima el sonido del piano Qué buena, qué buena onda eso Que no sea como secundario, sino como que Sobresale del, del instrumental ¿Vieron? Quiero, eh, me llegó algo, no sé, me llegó una sensación rara Quiero que me pongan abajo en, en los comentarios La canción que ustedes conozcan Fíjense que no está en el canal La que transmita más dolor vocalmente Para poder hacer reacción en el siguiente video Cuando pasemos los 150 likes Porque vocalmente da un montón, Pablo Un montonazo No importa si es en vivo Lo único que no quiero es que sea un, un este, un audio Si puede ser un video o un en vivo Lo amaría muchísimo Bueno, es una canción No es de amor Es de des Como de des Está en el tope de desamor Sí, porque está reprochando cosas No reprochando, sino que diciendo las cosas que no sé lograr No, me retracto No, no cambiaría las luces así Ahora que está en todo, el cuerpo baila ahí No Pensé que iba a ir caminando hacia allá Y ahora que los veo que está el cuerpo de baile ahí La dejo así Por algo estaba así No dije nada Perdón Me llama mucho el pum Está tan marcado que lo estoy haciendo con el pie antes que llegue Es como la, está perfecto La forma de cantarlo, la expresión vocal Y el beat de la canción va espectacular Y más las segundas voces que está haciendo Porque es su voz Está haciendo las segundas voces Las segundas voces también Que bueno El efecto, bueno, es súper chiquito Pero visualmente se ve bien Re bien Me gusta Estas tomas me hubiesen encantado que las muestren un chiquitín No acercando a la cámara Sino que un poquito más de lejos Porque vieron que ahí estaba la primera mano nomás Y después ya se ve la cara del chico Y ahí ya no se vio más Amo, amo como se está escuchando La voz principal que está cantando la canción Y las segundas voces Están siendo súper buenas Me gusta muchísimo Hocleón y of embora me gustó muchísimo todo bueno, algunas cosas que dije y después me las cambié porque por algo estaban hechas así tuvo súper buena dirección encima vocal sonó súper bueno el beat de la canción estaba súper potente hacían buena combinación voces, el instrumental las segundas voces, el videoclip los bailarines, ahí era sutil las escenas en el agua las escenas con los televisores se veía muy muy bueno tanto el auditivo y visualmente estaba perfecto creo que buenísimo, me gustó muchísimo muchísimo el videoclip y canción me llamó mucho la atención las segundas voces porque si bien cantaba la voz principal la cantaba con un sentimiento, las segundas voces que se escuchaban eran como más con dolor volví a repetir lo mismo pero con más dolor y se escuchaba con los auriculares es un mundo diferente se escuchaba súper bien, súper bueno y no puedo decir más nada, quedé como... me gustó todo lo que vi y escuché así que... no puedo decir nada chicos la única crítica que tenía era de las luces, una estupidez, pero después cuando entraron todo el cuerpo de baile era como... por algo estaba armado así y como dije pensé que iba a ir caminando y por eso pensé que era mejor así como decía, así en B y B invertida y B y B invertida y demás así perdón, tengo que explicar así si no me explico perfectamente 10 de 10 este videoclip videoclip y sonido un buen tema de Pablo así que nada quiero saber ustedes qué opinaron del videoclip y la canción me gustó mucho la canción, la letra de la canción también... fuerte pero bueno abrazo te gigante y nos veremos en una próxima reacción chicos